Damos y caballeros bienvenidos a una nueva emisión de Es Noticia, les habla Carlos Atacho, es momento de la información. Es Noticia, presentado por La Fundadora Supermarket, tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Supli Hogar Supermercado, vive la experiencia. Cocos Club, el paraíso de Paraguaná, Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. La viróloga Flor Pujol descartó los posibles casos de contagio de la gripe aviar en Venezuela, esto a pesar de ser una enfermedad peligrosa. Además pidió a las personas que cuando localicen una ave muerta, llamen al personal calificado en su localidad para realizarle la prueba de hisopado, descartar el virus y evitar que se contagie el humano. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela rechazó el paro convocado por los docentes universitarios para exigir un salario digno. Los estudiantes decimos no al paro de la UCB, indicaron en Twitter, viva la UCB. No obstante, varios usuarios de esta red social rechazaron la decisión del movimiento estudiantil. Lo califican como falta de solidaridad. María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela, aseguró que no está inhabilitada para ejercer cargos públicos a tan solo meses de las elecciones primarias de la oposición. Machado recordó que estuvo inhabilitada hace varios años, lo que imposibilitó su postulación para la Asamblea Nacional. Sin embargo, recordó que en la actualidad puede postularse a cargos públicos. En nuestro portal web podrás conocer los trucos para recibir los bonos del Sistema Patria. El gobernador del estado, Víctor Clark, estuvo de visita a la ciudad de Punto Fijo este viernes 3 de marzo, en la que desarrolló la entrega de la remodelación de las instalaciones de la Escuela Maestro Rómulo Gallegos en Las Margaritas. Por otra parte, reveló que la reinauguración de la emergencia del hospital Dr. Rafael Calle Sierras será en los próximos días. Las ventas de carnes han bajado hasta un 60% en los establecimientos del mercado viejo de la ciudad de Coro y esto es por el precio de la proteína. Aunque el pollo también registra bajas ventas, estas superan las de la carne. Sin embargo, los consumidores mayormente están comprando hígado y patas de pollo. De igual forma, se constató que el queso es el rubro que no ha bajado su precio y el kilo oscila entre 125 y 140 bolívares, mientras que el costo del cartón de huevos sí disminuyó y este se ubica entre 90 y 105 bolívares, siendo uno de los productos de mayor venta. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. Este jueves 2 de marzo, en Asamblea Nacional, durante la segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cocuy, fueron aprobados los 10 primeros artículos, entre los cuales se establece el objetivo y finalidad de la misma, además de la denominación de origen del cocuy, así como la declaratoria del Día Nacional y de Vida Patrimonial. Para el próximo martes 7 de marzo, está previsto que el Parlamento Nacional continúe la discusión y quede aprobada la referida ley. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Mariani Chiquito. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prorrogó el decreto que declara a Venezuela una amenaza extraordinaria, puesto que la Casa Blanca considera que el gobierno venezolano comete violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a la Voz de América, un decreto de este tipo es una herramienta del presidente Biden para aplicar sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se trata de medidas que ya han sido implementadas en el pasado. Cada vez falta menos para que Venezuela haga su debut en la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol frente a la República Dominicana. El próximo lunes, la Federación Venezolana estaría presente en las instalaciones del West Palm Beach de Florida. El conjunto ha realizado cambios en el roster en los últimos días, como la inclusión de Manuel de Jesús por Germán Márquez y el otro fue Hernán Pérez por Miguel Rojas. Venezuela tiene previsto partidos de exhibición el 8 de marzo ante Astros de Houston y el 9 de marzo ante los Mets. Le ponemos punto y final a esta noticia. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para más información. Además, seguir estas y otras noticias a través de la www.nuevodía.com.be y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba nuevo día en línea. Les habló Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es noticia presentado por la fundadora Supermarket, tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Suple Hogar Supermercado, vive la experiencia. Cocos Club, el paraíso de Paraguaná, Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso.